Muy bien, ¿trajiste más gente de Martwick? ¡Échalos! Ahí va el residuo. Vaya, tienes mucho residuo masculino. Sí, se lo copié al banco y al resto a un tal Ralph en un callejón. ¡Qué bien! Sí, lo mejor fue que el buey idiota ni siquiera me cobró nada. Me hizo cerrar los ojos y chupar una manguera. Allá va. Ahora, a crear una sociedad acuática. Solo nos queda esperar. ¿Tuviste que chupar una manguera? Ajá, ¿una manguera?